¡Saludos! ¡Aquí arranca la retransmisión de este partido! ¡Estén atentos! Hoy quería traer a mi cuñado para comentar el partido Pero el Sport me ha obligado a traer a este, a Paco González Hoy se juegan tres puntos como suele ser habitual en la liga ¡Qué ganas tengo ya, Paco, de que ruede el balón! ¡Hola, Manolo! ¡Hola a todos! Estamos un día más dispuestos a comentar un partido de liga que promete emoción Y con suerte, goles, que es lo que todos queremos Así que que empiece ya Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local ¡Esa es la alineación del equipo visitante en la jornada de hoy! ¡Gracias! 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 Saque de centro y los nervios ya tienen que estar ¡A flor de piel comienza el encuentro! ¡Muere la jugada! Nadie sale al encuentro Se acaba el peligro con ese despeje Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Fíjense en él, podría ser el hombre del partido Y por eso no vamos a perder detalle de lo que haga Hombre, claro, su capacidad de definición es tremenda Manolo las enchufa con una facilidad pasmosa Al Seri Estaba moviendo bien el esférico Pero se ha confiado y lo han perdido ¡Qué gran visión de juego! Se le va al remate Ha hecho bien, se vio con confianza y tenía que intentarlo Y vemos en el rostro del técnico una mezcla de decepción y resignación ¡Al Farak! No duda en avanzar Ha fallado el cabezazo, no encuentra portería Pues no será porque no lo ha hecho bien, ¿eh? Ha girado el cuello, ha buscado un costado, pero... ¡Al fin! ¡Ándes! ¡At a a a a a a a! ¡A a a! ¡Gracias! Intercepta el pase Aldasauri Da gusto ver como la controlan Palón arriba Puede haber peligro Su empeño obtiene recompensa Que bien ha interceptado ese ataque Entra bien y manda la pelota Al lateral del campo Se arriesga y consigue recuperar la bola Aldasauri Puede seguir avanzando Está buscando un compañero para centrar Sarani Intercepta pero aún Tiene que despejar Mira con que cara de corderito Está aguantando el sermón Pues como no se controle a la próxima No le salva a nadie Gol, 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 gol Y la clava sin contemplaciones No sé si era su intención Tirar tan arriba Pero bueno Ha acabado entrando por la escuadra Que lo que cuenta Increíble jugado Balón parado Y mejor definición Paco El míster no puede ocultar Su frustración Por haber encajado ese gol Este tanto inaugura el marcador Recuerden 1-0 La está peleando Y la pierde Gastaldelo Gastaldelo El cuero se acerca en zona peligrosa Ese tiro busca el gol Gol, 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 gol Con este gol se vuelven a meter en el partido No A ver, no será ni la primera vez ni la última Que a un portero se la cuelan por su palo Pero es que ni siquiera la ha tocado el tío ¡Qué flojito! Volvemos a ver el gol de una factura realmente impecable Vuelve el empate al marcador Segundo gol del partido, 1-1 Parecen decididos a no soltar el balón Cambio de roles, ahora toca defender ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Parecía que la pelota no iba a pasar por ahí Pero ¡anda que se ha pasado! ¡Qué bien el defensa! Pero esto continúa Van der In en alto ¡Eso ya no vale! ¡Gastaldelo! ¡Liu Lin! Ya lo saben, mientras tienen la pelota ¡El rival no te ataca! ¡El pase es interceptado! ¡Alfarad! ¡Han venido a jugar al fútbol y lo están bordando! ¡Buen zarpazo del defensor! ¡Buen zarpazo del defensor! ¡Buen zarpazo del defensor! ¡Cortan la pelota! ¡Centro el área! ¡Tiene la pelota! ¡Vamos a ver si consigue definir! ¡Gol! 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 Y llega el gol que pone el equipo por delante Paco, de momento Puede suceder de todo Mucho partido y muchas cosas que pueden pasar Esto para nada es definitivo Y aquí vemos repetido el centro que ha precedido al gol Pero por muy buena que fuera la definición Deberían de pedir explicaciones a la defensa por eso Otro para la colección Estos los marcan de todos los colores ¡Gol! 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 ¡ Tremenda galopada y no parece que vaya a soltarla Se está acercando con peligro Van venenada Y el portero la detiene sin problema Palón muy flojito para el portero Manolo Van a tener que esforzarse más Impide que sigan avanzando Alfarad ¿Cuánto va a haber de descuento? Pues ahí lo tienes hermano, dos minutitos más que nos regala el árbitro Gracias Antoñito Intercepta el pase Ojito de estación, tiene buena pinta Que viene el chicharro Aleja el peligro con esa entrada ¡Qué alivio! El árbitro señala el final de la primera parte Hoy tenía la cabeza en otra parte Paco No ha dado ni una Ay Manolo, como te gusta criticar Estás siempre metiendo el dedo en la llaga Dale un respiro al chaval Es verdad que no le ha metido ningún gol Ni al arco iris Pero un día Manolo tiene cualquiera Saque de centro y los nervios ya tienen que estar A flor de piel Comienza el encuentro Se le va el remate Ha hecho bien Se vio con confianza y tenía que intentarlo Ha fallado el cabezazo, no encuentra portería Pues no será porque no lo ha hecho bien Ha girado el cuello, ha buscado un costado Gol, 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 gol Y la clava sin contemplaciones El cuero se acerca en zona peligrosa Ese tiro busca el gol Gol, 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 gol Con este gol se vuelven a meter en el partido Centro al área Tiene la pelota, vamos a ver si consigue definir Gol, 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 gol Y llega... Segundo acto en marcha Espero mucho de él Avanza con decisión No hay nada, se le ha quitado correctamente Sacarán desde la banda A la toma, un regalito para que juegues un rato No se ve tiene y sigue regateando Buscando el área enemiga Se marcha cerca del palo pero del del córner Y ahí vemos la mueca del entrenador Tras fallar la ocasión que les mantiene por debajo en el marcador Auxagüe Alfarán La posición cambia de camiseta Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra Avanza hacia la meta contraria No se si quería pegarle así Pero le ha salido una volea Impresionante Tenemos ya la repetición del gol con ese centro que iba muy bien medido Y en lugar de romperla aseguró la volea con un toque más sutil Oye un golazo que demuestra su gran capacidad ofensiva Ya lo ven el encuentro Vuelve a estar empatado Pía libre por ese costado Encuentra espacio Han conseguido dejar el peligro Era una buena oportunidad Ruiz hay noticias de pie de campo Están calentando los suplentes del equipo visitante Manolo me huele a cambio Entendido gracias Puedo haber peligro en esa jugada Buena posición para centrar El centro Atención porque encaraba portería Puedo haber tarjeta y lo sabe El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla Pues sí van a mover el banquillo Tenemos cambio Ese centro va a la olla Se acaba el peligro con ese despeje La recuperan y ya arma en el ataque Ojito con ese pase Buen pase filtrado El guardameta la despeja limpiamente lejos de la portería Balón perdido El cuero se acerca en zona peligrosa El cuero se acerca en zona peligrosa Entrando por el palo del portero Este gol merece Que le echemos otro vistazo Aquí está el cambio Yo lo veía venir Sacan de centro con 3-2 en el marcador El pase no le sale como esperaba Aldasauri Despeja ese centro que podría generar peligro Creo que Antonio tiene novedades que contarnos Sí, desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato Está claro que toca cambio Gracias Antonio No consiguen encadenar 3 pases seguidos Buscan el hueco Se precipitó y están fuera de juego Cambio táctico puro y duro Sí, Manolo, hacen una sustitución con el marcador a favor Pero su dibujo táctico se queda como está No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio Ojito que esa acción tiene buena pinta Así se corta una jugada Vamos a ver si contraatacan La pelota va a ser del rival Controlan el partido, son dueños y señores de la pelota Aldasauri Pierden el balón a la primera Madre mía, para dar pases así Quédate en tu casa Ahí puede haber una oportunidad Falla el pase y lo recupera el rival Allá va con ganas de comerse al rival El esférico a la zona de gol Centro despejado y pasa el peligro Aldasauri Atención a la contra peligrosa Mete un balón en la zona de peligro No hay nada, se la ha quitado correctamente Apenas 10 minutitos para el final Y parece que los aficionados locales No quieren perder la esperanza Así es, sus jugadores deben remontar un gol Para no perder, a ver si consiguen animarlos Ahora tienen un momento de calma Han conseguido alejar el peligro Aunque han concedido un saque de esquina Se va a producir una sustitución táctica Cuéntamela Ruiz El resultado sin duda le sonríe No es muy complicado ver que se trata De una decisión táctica Gracias Antonio, tomamos nota Y seguimos con la narración Buen saque, cuero al área Centro interceptado El árbitro no quiere parar el juego Ajito con el contraataque Las espadas siguen por todo lo alto Aún queda tiempo para que esto cambie El colegiado para el encuentro Pita la falta Recupera el rival La ponen al hueco Que eso fue el empate Gol, 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 gol Ha propuesto darnos un final de infarto ¿Cómo le ha cambiado la cara al entrenador Después del gol del empate, Manolo? Ya lo ve en el encuentro Vuelve hasta el empateado Al Salagüe Al Farag Un corte de balón clave En ese momento del partido No me engañes Antonio ¿Cuánto queda? Parece que tenemos cuatro minutos más de descuento Yo creo que es tiempo más que suficiente Para ver algún golito más ¿No te parece? A ver cómo le ha atinado Sanda, ¿no? Los aficionados locales aplauden desde sus asientos Confían en que su equipo pueda desequilibrar el marcador en el descuento Gracias Mucha potencia pero sin control y a la grada Y mira que no estaba lejos de la portería, ¿eh? Pero con un remate más suave habría bastado ¡Ausawi! El balón cambia de equipo Banderín arriba La jugada está anulada Termina un partido que acaba en tabla Bueno, pues me da que este punto le sabe a poco Creo que todo lo que no fuera a ganar era un fracaso Ha jugado a un nivel excepcional Para mí, imparable Ha hecho un partido sobresaliente Aunque por desgracia sus dos goles no han servido Para que su equipo se llevara la victoria Gol, 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 gol El cuero se acerca en zona peligrosa Ese tiro busca el gol Gol, 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 gol Con este gol se vuelven a meter en el partido Centro el área Tiene la pelota, vamos a ver si consigue definir Gol, 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 gol Y llega el... Avanza hacia la meta contraria No sé si quería pegarle así Pero le ha salido una volea impresionante El cuero se acerca en zona peligrosa Gol, 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 gol Sin duda un gol para enmarcar ¡Qué soco el empate! Mucha potencia pero sin control Y a la grada Y mira que no estaba lejos de la portería Pero con un remate más suave habría bastado ¡Qué soco el empate! ¡Qué soco el empate! Gracias por ver el video